Unos mensajes muy concretos. El primero de ellos al presidente de la República, a Nicolás Maduro. Deje el miedo. No sea irresponsable. El país está en crisis y quiere una salida a esto. Y queremos una salida electoral, una salida pacífica, institucional. La llave para esa salida institucional a esta crisis, política, social y económica, es que ustedes no nos regalen nada. No, no. Es que cumplan su deber, que es garantizar los derechos del pueblo. Este pueblo tiene derecho, tal como lo dice nuestra Constitución, que si después de la mitad de un periodo considera que quiere cambiar de presidente, pues tiene todo el derecho de solicitar un referendo revocatorio. Y ahorita, con este zaperoco ahora, de las colas y de lo que tiene que ver con el racionamiento eléctrico sin sentido, que solamente es culpa de la corrupción y de la malversación y de todo el desastre que hizo esta gente, son más razones para que salgamos a revocar a este gobierno y pedir la salida urgente, constitucional, de Nicolás Maduro a la presidencia. Y lo último, al pueblo de Venezuela. La unidad democrática ha avanzado en una propuesta muy firme. Hemos planteado a lo largo y ancho de Venezuela la necesidad clara y unánime de salir de este gobierno. Los diputados hemos planteado desde la Asamblea Nacional y hemos activado todo lo que está en nuestra responsabilidad. Ya aplicamos todas las leyes, ya recorrimos todos los caminos institucionales que desde la Asamblea Nacional podían darse para beneficiar al pueblo. Pero estemos claros, el gobierno decidió trancar el juego. El gobierno decidió poner a sus instituciones secuestradas de espaldas a la gente. No hay solución a la crisis mientras el PSV esté gobernando. Por lo tanto, exigimos desde ya que el gobierno nos entregue las planillas y por ello invitamos al pueblo de Venezuela, con fuerza, con fe, con esperanza y con paz, a ir a todos los consejos nacionales electorales a exigir revocatorio este año para lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República y avanzar en la construcción de un país en el que todos los derechos sean para todas las personas. Finalizamos reafirmando que el día de mañana todas las mesas de la unidad harán el anuncio de los puntos de concentración en las diferentes partes de Venezuela. En Caracas será de igual manera, la mesa de la unidad de Caracas definirá cuáles son los puntos de salida y recordando que nuestra consigna muy clara es que el cambio tiene que ser este año y que lo vamos a exigir con el pueblo en la calle de forma cívica y no violenta pero con la contundencia que ha caracterizado a la unidad y a todo el pueblo de Venezuela. Así que nos vemos este miércoles a las 10 de la mañana, todos a marchar al CNE en paz, a exigirle planilla y garantizar que Nicolás Maduro sea revocado este año y le abra las puertas al cambio en toda Venezuela.